La historia se repite, esos chubascos prevalecen en las sierras y en zonas aledañas en el occidente, centro y sur del país y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Mientras tanto, vemos aquí en pantalla el viento del norte dirigiéndose hacia el sur, precisamente aquí hay un frente frío a lo largo de la línea frontal, chubascos y estará llegando a la región. Y lo que comentaba Josué, precisamente eso va a traer consigo un cambio en las condiciones atmosféricas para los próximos días. Hoy persisten las altas temperaturas, si gusta de las altas temperaturas, hoy es un día especial, 34 la temperatura máxima, medio nublado en parte de la mañana, pero soleado a partir de mediodía, durante la tarde, bochornoso. En la noche la temperatura llega hasta los 26, estamos en otoño, refresca rápidamente durante la noche. La historia se repite para el miércoles 21, 22, la mínima y la máxima en 34, soleado en su mayor parte para el miércoles y el jueves es cuando las condiciones cambian. Pero ese frente frío que hago mención no llega en la madrugada o en la mañana, sino más bien atención al mediodía. Así que esta lluvia, que puede resultar fuerte, inclusive no se descarta para la tarde o noche del jueves, es vigente y es alta la probabilidad de lluvia. 26 grados la temperatura máxima en la mañana, al mediodía y después llega hasta los 18 grados al finalizar el día. Es lo más destacable para el jueves. El viernes, refresca o enfría levemente, 16 y 21 la temperatura, mayormente nublado, con lluvia, sobre todo en la madrugada o en parte de la mañana y después desaparece. Y tentativamente para sábado y domingo esperamos el cielo medio nublado, días que se pueden considerar frescos o templados, con mínimas entre 16 y 18 y máximas de 25. En típicos días del otoño, por así mencionarlo, para el sábado y domingo y dejamos atrás este periodo extraordinario de calor, que no ha llegado a extremos de temperaturas de más de 35, 36 grados. Pero sí destacamos cómo de manera sostenida, durante casi una semana, las temperaturas han estado entre los 32 y los 33 grados aquí en la ciudad. Mientras tanto, las máximas se estiman para hoy en Nuevo León entre los 33 y los 35. En el caso de Galeana se mantiene fresco, en Tamaulipas también caluruso el ambiente y en gran parte Coahuila soleado y caluruso, con temperaturas entre los 33 y los 35 grados para este día. Este es el pronóstico del tiempo.